y muy buenas a todos soy carlos 145 es un nuevo vídeo de porque no que si no me equivoco y esta vez no me equivoco porque estoy en lo cierto es el capítulo número 21 no y bueno no estamos en el nether como lo dejamos en el capítulo anterior ya que les aquí les voy a comentar unas cositas pero vamos a ponernos en primera persona y pues les comento no el juego como el comentario no sé si en la de build battle me iba super lagueado en el nether haciéndome imposible caminar y incluso en lo que es el micrán el micrán normal es así en el cloncha me iba fatal por lo tanto pues busqué una solución y la única solución encontré fue pues regresar a una versión donde no tuviera tanto lag en el nether no y la solución fue regresar a la versión 12.2 donde la cual con el programa show me graba completamente fluido con el ccr pero pueden ver uno que otro lagazo por ahí pero bueno creo que es más por el pack de texturas porque en el servidor de build battle no volar nada por el estilo bueno ahí tenemos al al señor portal y pues les voy a comentar no no les quería este de fastidiar tanto buscando y buscando la fortaleza del nether porque iba a ser muy pesado entonces pues dije yo bueno pues la busco fuera de cámara la encontré la encontré no la exploraba al 100% pero espero que sea la buena donde encontremos no sé mi único objetivo ahorita son las varas de blaze nada más con que consiga una marca suficiente no pienso volver al nether por un largo tiempo y bueno sí y bueno tengo pensado después de conseguir la varita del beige quedarme un rato aquí en esta parte de acá es un nuevo terreno estamos muy lejos de casa todo hay que decirlo me pidieron que les pasara el mapa y no es que yo sea egoísta y no se los quiera pasar simplemente que no tengo no lo tengo guardado en este momento una partida anterior lo estuve checando ha hecho lo tenía pero no lo tengo y chequen las coordenadas estamos muy lejos de casa y pues ya que estamos aquí voy a aprovechar y después de hacerlo el nether pues vamos a hacer lo que es una cueva no entonces bueno estas puertas la pude así pues simplemente pues no sé quería hacerlo y aquí tenemos lo que es nuestra casa provisional tenemos dos camas pues esto no se queda un poquito mejor y de una cierta profundidad a la cueva de gran carlos para que tanto horno la verdad solamente es para solo para tenerlos porque no necesito tantos tenemos lo que es el pico y estos son los materiales que tenemos por ahora tenemos una de éste que me la dropeo el magma que tiene me quedó un casco porque estuve con haciendo oro como ya saben tengo en ese modo y poco más tengo un poquito de madera creo que es un cofre que tengo creo que tengo a ver que tenemos aquí plumas espada el pico no sé si usar llevarlo es que si muero no quiero perder el pico de diamante aunque tampoco tiene grandes cosas de plena tengo bueno 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 vamos a hacer lo siguiente a mostrar los nuggets uno dos tres cuatro perfecto y no no me es que es que soy tonto es que soy tonto pensé que pues no hubiera si hubiera recordado esto bueno pues las manzanas las vamos a dejar aquí es que si hubiera recordado eso pues simplemente pues sin modo así es la vida chicos entonces bueno pues nos vamos al nether a buscar la fortaleza si veo que va muy lagueado voy a regresar a hacer una cueva y poco más no pero bueno es que ya eran cinco días sin subir esta serie dijimos vamos a grabarla porque últimamente subí un tutorial que muy rara vez subo yo tutorial nada por el estilo bueno aquí estamos que hice el portal enfrente de la de la fortaleza entonces bueno y tú nos bloqueas así que bueno todo hay que decir lo que sé más o menos hacia dónde ir por lo mismo le digo que solamente me interesa encontrar lo que es él a ver por dónde era no no lo recuerdo muy bien ahora sólo recuerdo a ver a ver a ver o por acá a ver donde donde eres que dios mío es que de espera un momento voy a desactivar esto es un momento es que tengo que desactivar el wifi porque si no y comentarles hoy no tenía pensado grabar absolutamente para nada iba a grabar hoy pero decidí grabar a fin de cuentas por no sé simplemente por subir la serie y por tratar de compensar lo máximo posible en vídeos ya que sí chicos tengo fecha para empezar a trabajar es que en serio si no a ver a ver a ver a ver a ver a ver tim vamos a okey ya ya sé qué voy a hacer ya sé ya sé ya sé a ver vamos a subir por acá vamos a tratar de regresar donde estábamos que era aquí si aquí aquí era aquí y vamos a observar o que yo que pues vamos a pues no me queda de otra vamos a bajar claro si se despega primero el juego o espera un momento vamos a ver qué hay por acá a ver o si es que a ver dónde dónde puedo conseguirla dónde 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 es que es que así serán de que no me acuerdo porque no la exploré por completo pero si vi por aquí había este material que les comento la verruga abismales pero ahora no les encuentro o sea voy a voy a tener que bajar a ver baja por favor voy a bajar y esto no lo había encontrado esto no lo había visto ahí tenemos escaleras y acá esta es la salida me imagino a ver vamos a acá está esta parte esta parte de esta parte la que me refiero que por aquí había lo que es una especie de escalera a ver a ver a ver wow 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 eso aquí ya es peligroso aquí ya es peligroso entonces a ver uh estoy a punto de caerme acá está acá está acá está acá está esta parte de la que me refiero pero vamos a regresar e investigar a lo mejor encontramos lo que es un spawn por allá que no estaría nada oh me asustó me asustó me asustó bueno aquí tenemos las verrugas abismales que le las voy a llevar todas para qué mentirles me las voy a llevar toda la arena de alma pues vamos a llevarnos unas cuantas ya este material no es que sea muy importante todo hay que decirlo pero me voy a llevar esto y luego luego voy a tener que checar si es necesito más técnicamente por si necesito poner un poco de simetría aunque en la sala de posiciones ah amigo mío si si voy a necesitar bastante de este pero no sé cuánto eso bueno eso lo dejamos ahí ya llevamos 10 y vamos a explorar por acá a ver si encontramos un spawn que no estaría nada mal nada nada mal y bueno si encontramos un cofre de paso a ver vamos a ver por acá en este cofre que hay tenemos una espada de oro que no nos queda mal 4 lingotes otra montura y pues ahora vamos a bajar a ver qué más encontramos ya bueno que encontramos pues encontramos lava y hay una continuación pero mmm dime que me traje bloques dime que me traje malditos bloques no no me traje bloques bueno pero a lo que vamos luego vamos a hacer lo siguiente ahorita voy a ir a buscar lo que es un spawn solamente consigo una bendita vara de blaze o bueno si puedo encontrar dos pues si me puedo llevar dos varitas con esto es más que suficiente y luego si quieren en otro capítulo exploramos toda la fortaleza ahorita solamente vamos a ver por aquí si que por acá hay otro cofre a ver señor cerdo es que falta que lo golpeé es que falta en serio maldito en serio vamos a romperlo a ver que había ahí bueno solamente verrugas y nada más nada importante que tener bueno aquí tenemos otras escaleras tampoco vi hacia dónde estaba el portal todo hay que decirlo y ah bueno como les comentaba tengo fecha para empezar a trabajar es el 6 chicos o sea que a partir del 6 va a haber una pequeña inactividad en el canal bueno ya decía yo porque no podría correr cosa que les quería comentar actualmente estoy subiendo Pokémon Mystical que lo voy a seguir subiendo recibió un apoyo que no me esperaba sinceramente a qué me refiero con esto es que en los antiguos vídeos ni siquiera llegamos a las 30 reproducciones y ahora sí es como que o por dios que estupendo bueno vamos a picar un poco de esto es que tengo un montón de esto pero basta que venga el nether para olvidarme es que hoy no tenía pensado venir al nether como les comenté al principio no no tenía pensado venir al nether quería hacerlo en otro capítulo no te caigas por favor porque como pueden ver el ccr pero me da mucho lag y es lo que me molesta tenemos 26 esa lava esa lava no me gusta nada ahora solamente falta que venga un gas y me empuje es todo lo que me falta y con mi suerte lo más seguro es lo más seguro si Carlos tanto confías en tu suerte si es que esa es mi suerte para qué decir que no que me va a ir bien en este juego en este esta partida si tengo una suerte ya gasté toda mi suerte ganando el Bully Battle que les voy a dejar lo que es el enlace del vídeo en una tarjeta les va a aparecer por aquí que realmente la gané y un asco de unicornio pero gané se podría decir por default si por default se podría decir eso pudo ser nuestra muerte no me da confianza ir para allá pero nos agachamos bloque traigo antorchas no traigo maldita sea no traigo antorchas traigo palos pero no traigo antorchas Carlos que te pasa en la cabeza de hecho si estoy grabando me podría ir al minecraft normal es que soy tonto es que no tenía planeado grabar esto hoy el sea el nether no lo tenía pensado grabar pero ya saben yo que empiezo con un plan y termino con otro ahora vamos a saltar por aquí si no llega a ver nada por acá en serio me tiró a la lava me tiró a la lava con todo y diamante será parece bien no me gusta eso de la lava aquí es lo que más detesto y yo yo la guía y yo con la cosa nos agachamos aquí y cruzamos muy despacio 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 bueno no tan despacio a ver no suena como que hay algún spawn verdad no no a ver parece no no hay absolutamente nada o eso es lo que quiero pensar yo bueno yo sigo agazapado aquí o agachado como le quieran decir llámale x llámale y pero en serio estás jugando en la maldita lava en la maldita lava de todo 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 pero en la maldita lava tiene que estar el spawn en serio dirán carlos que quería decir acerca de tu suerte bueno amigo ya lo estás viendo y es que es quien la lava no puede ser en otro lugar si no es en la lava que hacemos aquí por si las dudas esperar espera 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 vieron lo vieron lo vieron lo vieron lo vieron un blaze un blaze un blaze un blaze corre 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 por favor no te detengas corre 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 no tranquilo tranquilo no me des la dame la varita 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 va la varita me la dio me la dio me la dio que no será quemado eso lo tengo maldita sea la tengo la tengo no sé porque es como yo aquí pero me dio la varita tengo buena suerte chicos hoy tuve buena suerte y no parece caiga ahí por ahí uno verdad no no creo no no la la tanto la que vamos a ver esta parte de las dan jones cuando entras más abajo donde encuentran otra vez más a vergas abismales y por suerte un spawn no es un medio lag debí haber seguido lo que tenía planeado y no grabar así sea la visibilidad está abajo un movimiento de visión quitamos esto y quitamos esto en serio no me gusta tener desactivado y lo peor es que con el blog launcher por una extraña razón no puede tener movimiento el agua es algo que me fastidia aquí tenemos otro cofre que hay aquí un diamante por favor otra espada 2 de oro de haber debí haberme traído la manzana wow 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 y lo peor de todo es que si les soy honesto en este momento no me acuerdo dónde vine de dónde vine o si pues encontramos lo que es bastante no otras pausa así es que cuando carlos se pone a buscar lo encuentra fácilmente y es que allá no quiero ir allá no 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 hola espera un momento a ver y y i